Ay, bendito, se acabó, se acabó, oye, ay, bendito, porque ahora en esta casa es que no hay dos pollitos. Dos pollitos, desde ahora se acabó, oye, ay, bendito. Ay, bendito, se acabó, se acabó, oye, ay, bendito, porque ahora en esta casa el que manda es Don Collito. Don Collito, desde ahora se acabó, oye, ay, bendito. Ay, bendito, se acabó, se acabó, oye, ay, bendito, porque ahora en esta casa el que manda es Don Collito. Don Collito, desde ahora se acabó, oye, ay, bendito. Ay, bendito, se acabó, oye, ay, bendito, porque ahora en esta casa el que manda es Don Collito. Don Collito, desde ahora se acabó, oye, ay, bendito, porque ahora en esta casa el que manda es Don Collito. Gracias.